Quiero ver el trabajo que están haciendo jueces y magistrados. Se lo pregunto porque hay quienes señalan que en el caso de Villalzcali el proceso se resolvió en menos de cuatro meses cuando hay procesos que tardan años y no reciben una resolución. Bueno, yo en primer lugar le quiero manifestar a los poderes, que es el legislativo y el judicial, nuestro absoluto y total respeto. El Estado mexicano funciona con una división de poderes y en que exista esta correcta división, una autonomía, independencia y respeto entre los poderes es fundamental para el buen funcionamiento del Estado. En segundo lugar, abrir las puertas para que exista entre los poderes un diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo respetuoso. Compartimos los mismos objetivos de la sociedad, tenemos las mismas obligaciones constitucionales y a través de este diálogo buscar los objetivos que como sociedad debemos cumplir, lo hagamos de una manera mucho más.